Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como reparar los píxeles muertos de tu pantalla por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Todos los dispositivos de visualización constituyen miles o millones de píxeles estos píxeles se encargan de cambiar de color según la imagen proyectada sin embargo un píxel a veces puede morir o atascarse dejando una mancha oscura o de color permanente en la pantalla veamos como solucionarlos entonces una vez acá queremos saber cómo reparar un píxel muerto en nuestra pantalla ya sea una computadora o un teléfono en sí, pero yo lo voy a hacer desde el teléfono para repararlo sería de la siguiente manera vamos a irnos a lo que sería nuestra Play Store a buscar una aplicación que pueda hacer una reparación de nuestro píxel muerto o si está bloqueado pues repararlo, ok? y lo que vamos a buscar es Dead Pixel Detected and Fixed ok? vamos a entrar acá y también podemos ver lo que sean aplicaciones similares entonces que pasa? como puedes ver ya tengo instalada la aplicación y lo que voy a hacer es irme al apartado donde dice abrir una vez acá como puedes ver entramos a la página o a la aplicación ahora acá en la aplicación lo que voy a hacer es lo siguiente la primera opción es irnos a que dice chequear si hay un píxel muerto, ok? acá que está acá revisar si hay un píxel muerto le damos a dar acá y nos dice que el método para usar es de diferentes colores de manera visual y le damos a dar lo podemos hacer manualmente, ok? podemos hacerlo nosotros mismos, cambiamos el color mientras lo hacemos nosotros mismos para ver si es que un píxel está muerto o no el primer color era blanco entonces aquí vamos a cambiar a colores hasta saber si tenemos un píxel muerto y pues ya se terminó ahora si queremos si encontramos un píxel muerto o bloqueado en sí vamos a darle acá que dice reparar píxel muerto le damos acá y le damos de una vez podemos hacerlo ahora o pues con un tiempo programado pero lo queremos hacerlo ahora y acá vamos a esperar a que esta apartado esta pantallita nos repare un píxel que tengamos muerto en nuestra pantalla como puedes ver acá, ok? entonces de esta manera podemos reparar un píxel muerto en nuestra pantalla si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós